y vamos a empezar a bajar 65 bajan la multaña son 6.000 bajando pero nace la velocidad es a 65 no puede bajar a 60 3 de los frenos de motor solo hay este hay que dejar humedaje 1 2 3 2 3 2 lo bajas a 65 y lo bajas a 5 millas para que el hombre me lo frene uno de los 26.000 o 27.000 libras el de los frenos se deja los mismos aviones uno a 70 o uno a 65 se dejamos bajando lo bajas a 65 y lo dejas para que el hombre lo frene lo bajas a 5 minutos 6 minutos se removimos el destino de viaje de la 70 de la 75 y ahora lo mejor había y así mira, un perro como es que un perro como es que está lleno un perro como es que está lleno un perro como es que está lleno Se volvió el viaje. Se volvió el agua. Se va a ser venta. Se va a ser venta. Se volvió el viaje. Se volvió el viaje. Se volvió el viaje. ahora me bajan porque está muy llano un poquito de gasolina para bajar más viajes todavía falta 3 millas para bajar de la montaña 2 millas me consume a 70 y el mismo proceso, bajas 5 millas y no dejan que vaya a viajar ahora y no bajan como vayas a bajar más viajes nada, ¿eh? y ¡Suscríbete al canal! ¡Se han de fuera! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la carta de emergencia, porque no se queda sin crema. Si se mete ahí adentro, es otra carta. Es así como una montaña.